Buenas, buenas chavales, bienvenidos otra vez. Parece ser que hemos tenido un problemita con la tienda. No se ven las skins de Deadpool, de Wolverine y sí que están disponibles, chavales. Parece ser que hay un error bastante grave. Supongo que lo van a solucionar dentro de poquito, pero para solucionarlo y verlas antes, amigos, os voy a dar un truquito rápido, ¿vale? Simplemente tendríais que darle en ajustes. Os venís aquí en ajustes, os vais en opciones, en juego, y cambiáis el idioma y lo ponéis en inglés. ¿Vale? En un momento que estoy con el mando y no estoy acostumbrado. Lo ponemos en inglés, lo aplicamos. Aplicado. Y ahora, chavales, pues nada, nos vamos en la tienda, guardamos, y ya veréis que las veremos por aquí, las nuevas skins. A ver si carga. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Por aquí las tendríamos que tener arriba de todo. Mira, aquí las tenemos, nuevas skins de Deadpool, chavales. Y aquí, pues ya nos presentan esta pedazo de oferta de Deadpool 3. Y nada, vamos a ver todo esto. El lote de cielos que cuesta 3.600 pavos, bastante caro. Y vamos a ver las cositas por separadas. Como siempre, amigos, si compráis estas skins podéis utilizar mi código. Así que nada, vamos a ver directamente todo esto. La tienda otra ya os la he dejado por el canal. La verdad es que se ve bastante, bastante chula la nueva skin de Deadpool. Está así en plan ilustrado, ¿no? Como los cómics. Está buenarda. Está buenarda. 2.000 pavos, yo soy un poco cara. Si se incluye estilos, sí. Le podemos quitar la máscara. Al igual que la skin OG. Y luego también... Uy, lleva una flechita en la cabeza. Vale, así que estas serían las combinaciones. Buenarda. Luego mochilita, Headpool. Esta mochilita que no trae estilos. Es reactiva, piquito. DPS Katanas. Vale, bueno, no está mal. Y gestito. Que... No way. Es un poquito sencillito. Y envoltorio, envoltorio nuevo. Así que todo esto, chavales, por este lote de Deadpool. Que aparte, pues también aparte tenemos una guitarrita. Un bajito por 1.000 pavos. Y luego con una lenta por 1.000 pavos. Así que todo esto, chavales, llega. Y aparte, pues lo de Wolverine. Vamos a ver, porque Wolverine también recibe su lote. La skin de Wolverine, también con este rollo cómic. A ver si está de estilitos. Este no trae tantos estilitos. Podemos quitar la máscara. Podemos poner la máscara. Estilito de Lego, que la skin de Deadpool no trae. Eso sí. Está bien hecha. Luego por aquí, mochilita. El dibujito de Deadpool. Broma de Wade. Piquito. Este que estáis viendo. No se ve ahora. Ahora sí. Ya no tenemos las garras de Wolverine. Y gestito. Para sacar las garritas. Y el envoltorio. Este que estáis viendo de Wolverine. Así que, chavales, todo esto ya está disponible en la tienda. Como os digo. Bueno, aparte la guitarrita. Que me lo olvidaba. Guitarrita por 1.000 pavos. Y otro a Delta. Para sacar Wolverine. Por 1.000 pavos. Por 1.000 pavos. Por 1.000 pavos. Y la otra tienda. Pues la que ya os hemos hablado anteriormente. En este vídeo. Por 1.000 pavos. Por 1.000 pavos. Y el lote, como os digo. Por 3.000 pavos. ¿Vale, chavales? Ponedlo en inglés. Pero pronto lo van a arreglar esto. Así que se tendría que ver en la tienda. En todos los idiomas. Pero si queréis verlo antes. Hacer esto que acabo de hacer. Y lo veréis. Gracias a todos, chavales. Si os han gustado las skins. El vídeo, la tienda. Dejar vuestros me gustas. Suscribiros, gente. Me gusta el vídeo. Queda la campanita. Y nos vemos en el siguiente. Gracias a todos, chavales. Que paséis una feliz noche. Un feliz día. Chao.